La que recale bala, soñi con la chanela La que recale bala, soñi con la chanela Pregue la sieg tu y trembes, la que recale bala, soñi con la chanela La que recale bala, soñi con la chanela Pregue la sieg tu y trembes, la que recale bala, soñi con la chanela La que recale bala, soñi con la chanela La que recale bala, soñi con la chanela Pregue la sieg tu y trembes, la que recale bala, soñi con la chanela Pregue la sieg tu y trembes, la que recale bala, soñi con la chanela Pregue la sieg tu y trembes, la que recale bala, soñi con la chanela Pregue la sieg tu y trembes, la que recale bala, soñi con la chanela Pregue la sieg tu y trembes, la que recale bala, soñi con la chanela Pregue la sieg tu y trembes, la que recale bala, soñi con la chanela Orobel, viripuridad Regalas y actú y trinbes La que roquepa choves